Está relacionado con finalmente la aparición de Ana Paula Infante. Esta chica estaba siendo desesperadamente buscada por sus familiares. Hacía dos días que estaba desaparecida. Había mucha preocupación por parte de su familia. Y finalmente, hace algunas horas atrás, se presentó en tribunales en calle España. Allí con su pareja y los familiares de su pareja. Estuvo declarando, tenemos entendido. Y nuestra compañera Micaela Pina está en línea porque estuvo cubriendo justamente lo que ocurrió hace algunos minutos en tribunales. De hecho, estás ahí, Mica. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Caro. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien. Bueno, tenés información. ¿Qué es lo que pasó en las últimas horas? Sabemos que llegó finalmente Ana Paula Infante. Apareció. Tranquilidad, por supuesto. Estaba en buen estado de salud, según nos informaron. ¿Qué info tenés? Así es. Nosotros pudimos hablar con sus padres, con Silvana Sandoleto y Andrés Albarracín. Lo que nos contaron es que la menor, si llegó esta mañana a tribunales, fue a la Fiscalía de Delitos Complejos que estaba a cargo de la doctora Mariana Rivadeneira. Lo que nos dicen sus padres es que, según les explico a ellos la fiscal, la menor se habría presentado sola. Pero lo que sostienen sus padres es que no, que ella se habría presentado junto a su expareja, que tiene 19 años, y la familia de él. Ajá. O sea, no vieron que estaba acompañada por su expareja y por la familia. Ella llegó sola, según la Fiscalía. Claro. Todo esto, según la Fiscalía y según lo que nos explican los padres. Sí. Lo que nos contaron es que ellos, sus padres, no la pudieron ver todavía a su hija porque cuando llegaron, bueno, la habrían trasladado a una sala aparte para que se reúna con psicólogos de la Edina Ir y con un abogado de menores. Bien. También nos dijeron, bueno, que habría estado la expareja en la Fiscalía, pero no trascendió, que a él le tomaron declaración. Nos dijeron que ya se habría ido a su casa. Ajá. No recibió ninguna imputación, no hicieron ninguna medida en su contra. Es importante esto que vos decís, Mika, porque las versiones de la familia de esta chica, reiteramos, tiene 14 años, apuntan a la expareja a un joven de 19 años. De hecho, cuando estuvo desaparecida, la familia denunciaba que seguramente este chico algo habría tenido que ver, ¿no? Por eso esto que vos mencionas de que no hay ninguna imputación para este menor es importante, para este joven, perdón. Así es. Y bueno, todo esto suma la preocupación de sus padres. Sí. Porque aparentemente también lo que nos cuentan Silvana y Andrés, ellos se enteraron que su hija había aparecido no por la Fiscalía o por la Policía, sino por la prensa. Ah, mirá. Empezaron a ver, les llegaron mensajes, vieron en redes sociales que habría aparecido y ahí es cuando ellos deciden presentarse en tribunales acompañados con su abogado, Javier Lobo Aragón. Ajá. La... Bueno. Sí. Sí. Te iba a preguntar, ¿Ana Paula sigue en tribunales? Ella está ahora reunida en tribunales en este momento, sigue junto con los psicólogos y abogados de la DINAIF. La menor, aparentemente, lo que nos cuentan los padres, habría manifestado que ella no quiere volver a la casa con ellos. Ah, mirá. Entonces, ahí es donde se plantea una cuestión, sus padres dicen que ella es menor de edad, que... Sí. La fiscalía avala esto, pero bueno, no trascendió ninguna información, hasta el momento ninguna información oficial, de qué es lo que va a pasar. Claro. Están todos en espera, ellos están resguardados, están en una sala aparte de tribunales esperando a ver qué es lo que pasa, si pueden contactarse con su hija, si pueden saber qué es lo que está pasando. Sí, 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 sí. Nos decía Javier Lobo Aragones, el abogado que defiende a los padres de esta chica, de Ana Paula. Sí, los está asesorando. Los está asesorando, bien. Y mientras tanto, entonces, lo que ha trascendido es que Ana Paula no quiere regresar a su propia casa. Claro, eso es lo que ella habría manifestado a los psicólogos y bueno, lo que la fiscalía les informó a ellos. Bien. Bueno, Micaela, algo más para agregar de lo que se pudo conocer en la mañana de hoy, se está esperando, vos estás ahí en tribunales. Así es, estamos acá en tribunales, esperando a ver si recibimos alguna información oficial por parte de la fiscalía, que por el momento no trascendió nada, y bueno, abordando a ver qué es lo que pasa también con los padres. Sí. Mica, ¿te dijeron por qué no quiere volver o por qué ella habría manifestado eso? ¿Qué es lo que manejan como hipótesis? Todavía nada. No, no trascendió eso y bueno, como se trata de una persona menor de edad, seguramente quizás se haga una cámara gesta o algo por el estilo, pero hasta el momento no, a la prensa por lo menos no trascendió nada. Excelente. Mica, un abrazo y muchísimas gracias. Que estés bien, Caro, nos vemos. Adiós. Micaela Pina, nuestra compañera, periodista de La Gaceta, justamente trabajando en vivo ahí en el lugar, en tribunales, con esta información que, bueno, ella nos contaba. Nosotros vamos a hacer una pausa, ya venimos, quédense porque queda un ratito todavía. Gracias. 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 Gracias.